Nada está dicho. De Buccio a Fernando Arce. De la Academia Sniper, Ulises Almerini. Ulises está un poco nervioso, se le ve, le toca un rival sumamente difícil, pesado, listo para hacer falla preta. Ulises recién grabado como cinturón morado. Se podría decir que es una especie de David y Goliat en peso y cinturón. Estamos acá con Quique Chaluja, que acaba de dar un espectáculo. Uno de los peleadores favoritos del ámbito nacional. Vamos, Ulises, vamos a abrir esta guardia, vamos, vamos. Vamos a abrirla, vamos a abrirla. Fernando Arce logrando la raspada. La verdad que se ve la diferencia de peso, de fuerza. Pero Ulises no arruga, no arruga. A tu hombro, a tu hombro, a tu hombro. Pula ese pie a tu hombro. El marcador va 2 a 0 a favor de Fernando Arce tratado. Mucha presión por parte de Fernando Arce. Lo vemos, Ulises, que ya está sintiendo mal la presión. Y Tatado ya se encuentra haciendo su juego, ¿no? Un poco de estado de supervivencia de Ulises. ¡Vamos, Ulises! ¡Vamos, Ulises! ¡Vamos, Ulises! Vamos a subir! ¡Vamos, Ulises! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! Entonces, se alistan Alejandro Tolmos de Almeida Jujitsu versus ¡Suscríbete!